Tu cuenta. Estando en la pandemia estuvimos haciendo unas cosas y entre ellas estábamos sembrando aquí en la casa y ahorita vamos a sacar una cebolla. Su nombre científico es Alicepa. Es difícil porque no tenemos los nutrientes necesarios y las sacamos de una cebolla que estaba ya en el refrigerador y le salían unas ramitas y de esas sacamos estos. Obviamente esto es chico porque es una maceta y no tiene nutrientes del suelo. De por sí ya los suelos están muy erosionados en todos los lugares del mundo. Entonces esto es lo que estamos sacando apenas ahorita de una hortaliza y espero que podamos verla.